No vote su guarnaldo, mejor suscríbase al canal de Lolo Morales y llévese mil dólares en efectivo. Llévate totalmente gratis este lindo sofá de tres plazas valorado en mil dólares, que será rifado el 31 de diciembre a las 11 de la mañana en vivo por don Lolo Morales. Estés pendiente, suscriba y comente ese mismo día para poder ganar.